Es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chuladita, mi asistente. ¿Qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Bien, continuando con la explicación de los chicos de smate de segundo año de bachillerato, mi asistente, vamos a explicar el número 3 que tiene que ver con el 2.6, practicar lo aprendido. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita. Ahora, deduce la ecuación de la circunferencia con centro en el punto C, según el que me está dando acá, en el literal A y en el literal B. Y el radio, según el que me está dando acá, como literal A y el literal B. Ahora, ¿qué significa eso, mi asistente? Eso significa que vamos a matar dos pájaros, dos pajaritos, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Y lo vamos a matar, ¿cómo? Bueno, pues, lo vamos a matar con un solo tiro. ¿Qué significa eso? Eso significa que vamos a explicar estos dos literales y lo vamos a hacer en un solo video. O sea, vamos a matar dos pájaros de un solo tiro, dicho de otra forma, pues verdad, mi asistente, que lo vamos a explicar en un solo video. Como por ejemplo, según la característica que me está dando, estaríamos hablando de una circunferencia cuya ecuación es la siguiente. Aquí nosotros digamos paréntesis X menos H, cerramos paréntesis al cuadrado, más, abrimos paréntesis Y menos K, cerramos paréntesis al cuadrado, y todo esto tiene que ser igual a el radio al cuadrado. Ahora, ¿dónde en este caso el centro sería H coma K? Ah, entonces, según acá, ¿verdad? Podemos decir nosotros entonces de que H sería el 3 y K sería el menos 2. Entonces, vamos a decir acá lo siguiente, a que nosotros vengamos y digamos, abrimos paréntesis X menos H, que sería en este caso 3, cerramos paréntesis al cuadrado, más, abrimos paréntesis Y menos K, que en este caso es menos 2, que lo vamos a dejar así en paréntesis por este signo menos. Cerramos aquí paréntesis, elevado al cuadrado, igual a el radio, que en este caso el radio es 10 al cuadrado. Ahora, ¿y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos entonces, paréntesis X menos 3 será un paréntesis al cuadrado, más paréntesis Y, y aquí decimos menos por menos da más 2, será un paréntesis al cuadrado, igual, y 10 al cuadrado es 100. Y prácticamente, mi asistente, este sería la ecuación de la circunferencia de literal A. Ahora, ¿qué te parece si dividimos la pizarra, mi asistente, para que los chicos no se vayan a confundir con el literal B? Siempre ocupando lo que es esta ecuación y el centro. Ahora, entonces acá sería H, ¿quién? Ah, H es el 4 y K es menos 3. Entonces, decimos acá lo siguiente. Ecuación, paréntesis X menos H, que dijimos que es 4, será un paréntesis al cuadrado, más, abrimos paréntesis Y, menos K, que en este caso es menos 3, lo dejamos así en paréntesis, cerramos al cuadrado, igual, y el radio, que en este caso es 2 tercios, elevado al cuadrado. Ahora, ¿y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos paréntesis X menos 4, será un paréntesis al cuadrado, más, paréntesis Y, menos por menos da más, 3, será un paréntesis al cuadrado, igual, 2 al cuadrado es 4, y 3 al cuadrado es 9. Y prácticamente, mi asistente, esta sería la ecuación de literal B. Bueno, pues, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!